¿Cuál es el nombre de las mujeres que estudian? Acompañando a mi hija, mi hija en ese tiempo, con 10 años se vino de Suárez, Cauca. Ella es lo que es porque ella misma se ayudó, trabajó y ella misma siguió trabajando, estudiando. Y le doy muchas gracias a Dios, ahora pues está metido con toda la colonia caucana y todas las mujeres, pero es una mujer pues que ella lo ha rebuscado sin plata o sin plata, si le toca ir a pie se va a pie.